Es un momento que anhelaba que llegara desde hace años y que ahora por fin se hace realidad. Así ha resumido el guitarrista esteponero Paco Javier Jimeno las sensaciones que estos días le envuelven cuando se acerca el momento de presentar ante su público y en un escenario de la talla del Auditorio Felipe VI su primer trabajo discográfico. Será el sábado 11 de abril a las 9 de la noche. Llevo 35 años de artista y siempre he anhelado y he añorado un espacio escénico de esta categoría. Entonces desde octubre que pudimos tener el físico del CD en mano, pues llevaba esperando este momento y para mí va a ser una cosa muy importante en mi vida. La respuesta del público, de los seguidores de su música, según explica Jimeno, ha sido extraordinaria. El pueblo de Estepona ha respondido súper bien a la llamada de Paco Javier Jimeno que cuento con un elenco fantástico. Son 11 personas los que vamos a subir al escenario. Cerca de una hora y media durará el espectáculo de presentación del disco que lleva por título En tiempo y forma. 90 minutos donde será protagonista el dinamismo, según Jimeno. Un espectáculo con mucha dinámica, de proyecciones, de danza, de cante, de toque. Entonces vamos a tener batería o voz, instrumentos que normalmente no se suelen utilizar en el flamenco. Será en definitiva una noche muy especial, según vaticina la edil del área sociocultural María Dolores Espinosa. Presenta un espectáculo con el que contará con un elenco de 11 artistas. Será una noche muy especial y nos hará disfrutar y emocionar a todas las personas aficionadas al arte flamenco. Tras la presentación oficial del disco en Estepona, Paco Javier Jimeno ya tiene cerradas varias fechas para llevar este espectáculo por diferentes escenarios.